Hola hermosas, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a mostrar algunos vestidos cortos muy bonitos que están en tendencia. Puedes encontrar vestidos cortos elegantes y también casuales. Puedes combinar un vestido corto con cualquier tipo de zapatos, como los tenis, zapatillas de tacón, sandalias, zapatillas bajas y botines. Hay muchos diseños de vestidos que pueden variar según su escote, largo, algunos con transparencias, también con diferentes tipos de estampado, algunos con mangas largas y otros cortas. Con diferentes diseños en la parte inferior del vestido, unos pueden ser flojos y otros pegados. También para terminar de completar tu look, puedes agregar un abrigo, un blazer, una chaqueta o un cardigan. ¡Gracias! 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 Bueno, lindas, esto ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final del video. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!